Por el que te quiero tanto me voy Llevo el corazón alegre No importa que esté llorando Déjame, yo soy así Quisiera verte otra vez Mas tus ojos me hacen daño Y por qué te quiero tanto Prefiero decirte adiós Pero estarás siempre conmigo No dejaré que te aparten de mí, mi amor Perdóname, ¿por qué te quiero tanto? Es que prefiero decirte adiós No dejaré que te quiero tanto Quisiera verte feliz Sonreír como hasta ahora Sería robarle a la aurora Los colores que trae el sol Y por qué te quiero tanto me voy Llevo el corazón alegre No importa que esté llorando Déjame, yo soy así Pero estarás siempre conmigo No dejaré que te aparten de mí, mi amor Perdóname, ¿por qué te quiero tanto? Es que prefiero decirte adiós No dejaré que te quede tanto Que te quiero tanto No dejaré que te quede tanto No dejaré que te quede tanto Gracias.